Saludos a apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar. Este es el sorteo 67-33, Cafeterito Noche para hoy, domingo 10 de diciembre. Supervisa nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Rizaralda. Ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero, en los puntos, apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Atentos, ganadores Cafeterito Noche, su número es 1, 2, 4, 9. Verifiquemos, ganadores, 1, 2, 4, 9. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Saludamos a los fieles apostadores en Génova. Cafeterito, más oportunidad para ganar. Feliz noche.